Miren, aplazaron la medida de coerción contra el exfuncionario de aduanas en esta ciudad de Santiago, Ramón Gómez Díaz, que hoy, como dijimos anoche, sería la cita para el conocimiento de la medida de coerción a Antonio Gómez Díaz en el Palacio de Justicia de Santiago. Pues lo han pospuesto, no se llegó a ningún resultado en el día de hoy y vamos a ver qué nos dice uno de los abogados de Antonio Gómez Díaz, acusado de violación por una dama de esta ciudad. ¿Se mantiene con la querella? Hay dos supuestas víctimas. Hay una víctima que desistió del proceso, que vino hoy y manifestó que era cierto que había desistido, pero que por un asiento de sentividad, que ya no quiere verse expuesta a los medios ni nada de eso, decidía, decide desistir de este proceso y retirarse. Y hay una segunda víctima, una supuesta víctima que mantiene la acusación, que dice que supuestamente nuestro sentado es sobre ella sexualmente. ¿Qué ustedes esperan? ¿Con qué cuentan? Bueno, nosotros esperamos que el web pondere los elementos probatorios que nosotros tenemos y que realmente otorgue la libertad por y simple, porque no se dan los criterios de procedencia del artículo 27 para aplicar una medida de coerción. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. En breve estaremos de vuelta aquí en la otra versión. Quédese con nosotros. Gracias a Loteco.